El proyecto regional lechero del Centro Regional Buenos Aires Norte estuvo presente en esta nueva edición de la Ecolactia 2012 y por supuesto estuvimos en el stand de INTA donde se habían organizado como distintas secciones vinculadas obviamente con temas de lechería. Nuestra participación estuvo enfocada en el área de gestiones donde se presentaban software que el INTA aporta a la actividad lechera y en nuestro caso estuvimos presentando los dos productos que el Centro Regional del Proyecto Lechero ha desarrollado en estos últimos años que es un Sintambo, que es el sistema de gestión para empresas tamberas y también el programa Trifolium que es una aplicación para efectuar los cálculos parciales de costos parciales de recursos corregidos así que ahí estuvimos atendiendo y presentando estas dos aplicaciones y junto con ello, bueno, ahí atendiendo consultas de la gente que se nos encercaba al stand de INTA también tuvimos la oportunidad de hacer la presentación de una nueva publicación que se editó este año que fue preparada por el ingeniero Pedro Serrano de nuestro proyecto regional junto con el ingeniero Miguel Taberna que es el coordinador nacional del programa Nacional Leches donde este año publicamos una segunda edición de la publicación Estaticón que es una comunicación técnica muy específica para el preparador de instalaciones de ordeño que, bueno, salió hace unas semanas y que también, bueno, tuvimos la oportunidad de presentarla en esta mercoláctea y, bueno, también atendiendo algunas consultas sobre todo algunos aspectos interactivos que tienen que ver con cuánto sabe usted sobre instalaciones o máquinas de ordeñar para que a través de un PowerPoint interactivo la gente se divierte un poco demostrando a ver cuánto conoce de máquinas de ordeñar La presencia en Mercoláctea siempre es interesante para el INTA porque además del esfuerzo compartido que significa elaborar una propuesta que en segunda hora tiene que ir adecuando de acuerdo a las circunstancias que nos toca cada año es un trabajo compartido con proyectos regionales de Santa Fe, de Pueblo, de Buenos Aires Eso con un aspecto junto con los profesionales de los programas nacionales y de todo el experimento de Rafaela donde en los meses previos se elabora ese consenso a la propuesta y la participación del INTA O sea que en ese sentido siempre es una oportunidad de interactuar y de definir cosas de una manera conjunta Y después el otro aspecto interesante es cuando presentamos algún producto además de que uno mide la reacción que puede sentir la gente muchas veces recibimos aportes o ideas que en varias oportunidades las hemos incorporado a las cosas que nosotros hacemos en el caso particular de INTAAMBO muchas de las prestaciones del programa INTAAMBO han sido sugerencias de productores y esa sugerencia nosotros la recibimos a través de estos encuentros y este encuentro sobre todo el mundo y esa sugerencia nuestra demanda y la que nos ha dado a través de estos encuentros a través de esto con la visita